Saludos a todos, mi nombre es Hoshlock Y yo soy Shira Y os damos la bienvenida a IBE Ok, pues venimos de la derecha, si mal no recuerdo Efectivamente Tenemos cuatro caminos, una botellita de agua y una casita ¿Vamos a la casita? Eso está cerrada, ¿ese cartel se puede leer? La llave rosa se guarda siempre en la caja de los juguetes ¿La caja de los juguetes? Debe de haber una llave ahí Vamos a buscarla, IBE Venga, vale Vale, vamos a ello La caja de los juguetes ¿Dónde está la caja de los juguetes? No lo sé Tablón de anuncios Esto de la derecha me llega a la casita, vale Ya estoy haciéndome un mapa mental Vale Esto es una habitación, una casa de pinturas Está cerrada ¿Y por aquí puedo ir también? Oh, no No, 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 por ahí no, no Lo siento, pero esa habitación de momento no la voy a pisar Dios mío, esto da muy mal rollo Bueno, pues vamos al norte Eran las pinturas de cuando era un infante Gertena Ya tenía esquizofrenia por entonces Cuando Gertena era un niño Mira un lago Es un estanque ¿Mojar la rosa? No sé yo ¿What? IBE, asegúrate de no caerte mientras observas el estanque ¿Mojo la rosa? Mojo la rosa Has mojado la rosa en el agua La rosa se ha marchitado un poco Mierda Damn it No pasa nada, este es el otoño Bueno, pues... Vamos a seguir explorando A la izquierda Oh Esa casa está al revés Sí ¿Y puedo entrar? Un conejito Sí Son una especie de frutas rojas Supongo que esto es una percha Un cubo ¿Has conseguido el cubo? Un peluche de un conejo Oh Hey Mierdito que nos va a matar a todos Sí Mierda No, 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 no IBE, Gary ¿Dónde estáis? Métete en el armario Métete en el armario No me digas que era ella Sí, era ella Va, a por nosotros Qué mala leche Yo bienvenida por la ventana ¿Por qué? La cosa esa de Gertena Que se llamó Mari Viene a por nosotros Mari Pepi Mari Pepi ¿Por qué vienes a por nosotros? Es una mariposa Es una mariposa Es otra mariposa Tienes un cubo ¿Por qué no coges las mariposas Con los cubos? Parque de mariposas Parque de mariposas Tengo una idea Tengo una idea Que me acaba de venir a la cabeza ¿Cuál? Abajo está la galería Tengo una idea Ve al lago Llena el cubo de agua Y restablece la flor azul Que había al principio Oh, qué buena idea A ver, voy a guardar En otro sitio Aquí mismo A ver, el... ¿Están? ¿A la derecha? A la derecha Sí Llenar el cubo de agua Llena el cubo de agua Y la flor La flor estaba por aquí Tú y... Sube un poco Antes solamente se veía tú Ahora se ve tú Y... Y... Hay que estar atento A los márgenes en este sitio Sí ¡Oh! ¿Llegarlo? ¡Funciona! ¡Oh! ¡El tulipán floreció! ¿Y ahora nos dejará entrar? En esta casita ya entramos, ¿no? Sí Hay un hombre allí Super Mario Sí Vale Un reloj que no hace tic-tac Bueno, pues sigamos Y el tulipán ha florecido Hablan de anuncios Aquí puedo entrar Sigo cerrada Bueno, pues... ¿Te parece que guarde el juego? ¿Te parece que guarde el juego? Y intente ir a... Guarda el juego Sigue cerrada Sigue cerrada E intente ir a lo de la carga Venga También puedo ir al norte Que no sé lo que hay ¡Oh! Una serpiente Serpiente ¿Puera ir? Sí, prueba ir La puerta está congelada ¿Congelada? ¿What? Vale Está congelada Y esa es la casita del conejito Y el cubo Pues me queda ir a la puerta de la... De las muñequitas La puerta de las muñequitas ¡Oh, Dios mío! ¿Esto no puedo coger la mariposa? Mariposa ¡Qué bien está cerrada! ¡Me alegro tanto! ¿Y ahora dónde tenemos que ir? Pero vamos a ver La flor ya ha florecido La flor ha florecido Lo que no sé ¿Qué tengo que hacer con ella? Maldita sea Danos algo, maldita flor Hay algo en el tulipán ¡Oh! Yo veo en la galería ¿Sabes dónde está la galería, no? Sí, creo que es eso Izquierda, izquierda ¡Bien! ¿Por qué cuando era Niño, Gertena Nosotros también somos invenciones de Gertena ¿O qué pasa aquí? Pandora's box No la abras ¡Mari! ¡Y la muñeca con la flor de Mari! La muñeca con la flor de Mari La muñeca tenía la flor de Mari ¿Abro la caja de Pandora? Sí, va a venir Maripepia por nosotros Maripepia La caja de Pandora ¿Eh? ¿Y si sigo esperando? Sí, quizás No deberíamos abrirla Yo creo que es buena idea, ¿eh? ¿Verdad? Anda ¿Qué ha pasado? Entro por aquí ¡Oh, Dios mío! Pues tengo que abrir la caja de Pandora La caja de Pandora ¡Oh, Pandora! He dejado... He liberado los colores Me pregunto qué ha sido todo eso ¿Ah? Todavía queda algo en esta caja Espejo pequeño Un espejo Bueno, supongo que esto es la esperanza ¡Claro! ¡Claro! ¡Ey! Espera La flor de Gary Ha perdido un pétalo ¡Ey! ¡Tablon de anuncios! ¡Tablon de anuncios! ¡Ay, no espiran en el tablon de anuncios! ¡No espiran! ¡Ay! Empiezan a aparecer cosas por el margen ¡Guardar! Vale, tenemos un espejo Un espejo La caja de Pandora ha hecho algo Ha liberado colores Ha liberado colores y formas ¡Ey! ¡Mira! ¡Una mariposa diferente! ¡Ey! ¡Ey! Espera Espera, no te muevas ¡Espera! ¡Un momento! ¡Oh, Dios mío! ¡No, la otra mariposa! ¡La otra mariposa! ¡Una mariposa en el cubo! ¡Píllala! Es una mariposa Esta mariposa tiene un patrón con forma de ojo ¿Qué? Hay una puerta que parece que tiene una pestaña La que estaba congelada Sí Esa ¡Oh! 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 ¡Me he hecho daño! ¡Me he hecho dañito! Se está calentito bajo la luz del sol Colocar el espejo Has colocado el espejo pequeño en el suelo ¡Yay! ¡Toma! ¡Ah! El hielo de la puerta se ha derretido Ya veo Has reflejado la luz del sol Es que soy muy lista No está nada mal Bueno, pues vamos ¡Qué gracioso! Vamos a morir Esto es un puzzle Me vuelvo Tiene un tiempo Adiós Voy a guardar la partida antes, ¿vale? Claro, claro Y quizás deberías curarte Sí Pero solamente tienes una oportunidad Guarda antes Venga, pues guardo Guardo en el último, ¿vale? En el cuatro Estoy pensando que ahí se escucha un tic-tac Ahora de pronto está en inglés Se ha quedado sin agua Sin agua Oh, Dios mío Estoy pensando Sí En la casa donde estaba la foto de Super Mario La foto de Super Mario Había un reloj que no hacía tic-tac No Y en esta habitación sí se escucha un tic-tac ¿Quieres que vuelva al reloj? Por favor Que ahora a lo mejor han cambiado las cosas No creo que tenga nada que ver, pero Me encantan los puzzles de estos juegos Son súper Súper graciosos Tiene un montón de colores Ese reloj está parado No A lo mejor si resolvemos el puzzle Se activa el reloj Se activa el reloj, sí Me voy a ir por el bosque, ¿vale? A ver si ha cambiado algo Venga, a ver si ha cambiado algo Oh, Dios Oh, Dios mío Aquí han florecido cosas y Un hombre colgado del árbol Un hombre colgado Eso me suena de uno de los cuadros de Gartena El colgado, sí Lo de la carta de Taro ¿Se suicidaría Gartena? No me extraña Start Empieza en el corazón Corazón Ojo Luna Hay un interruptor No, apretar Lo sé Sé la solución ¿Cómo lo sabes? Porque cada uno de estos puntos color aceituna Sí Es cada una de las localizaciones Este de arriba a la derecha es el lago Esta es la casita de arriba Este es... ¿Sabes? Ah, la casa es el corazón Exactamente Entonces creo que tenemos que tocar los botones En el sentido que nos pone los dibujitos Tenemos que ir visitando cada una de las localizaciones Y ver cuál es cuál Perfecto Muy bien, pues apunta Este es el sol y el ojo Eh, haz un cuadrado igual Sí En tu papelito El papelito, me encantan los huevos que hay que utilizar un papelito El papelito, es que sí De Witching House también tuvimos que utilizarlo Sol, ojo Sol, ojo Sol, ojo, pájaro ¿Cómo que pájaro? Espérate ¿Aquí cuántas cosas hay? Un sol Un ojo Mira, el sol El sol es el de... El de abajo a la derecha ¿No? No, ¿cómo los colocamos? Empieza Empieza en el corazón Espérate, espérate Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y el final A lo mejor hay que empezar por arriba a la izquierda Pero espérate El corazón no es este El corazón es este Este es el primero Porque la casita con el corazón está en el medio Claro, claro, claro Tienes que ir pulsando los botones Según el orden que te dé Pero para saber qué botón es el que corresponde a la imagen Tienes que, ¿sabes? Por eso te digo que en el papelito no apuntes esto Sino lo que hagas es un dibujo igual que ese Y colóques en cada punto El de ese correspondiente Vale, entonces arriba a la izquierda sería el sol Arriba a la izquierda es el sol, efectivamente Porque la localización O el ojo, no lo sabemos Yo creo que es el sol Yo creo que es el sol Es el sol Vale, pues entonces aquí arriba a la izquierda es el sol El sol, vale, arriba a la izquierda es el sol Vale, vamos a ir visitando El del centro es el corazón, creo, ¿no? Eso, ¿eso qué forma tiene? Es una casa Tiene un corazón en la puerta A ver, toca la puerta Corazón En la puerta Corazón es arriba el centro Arriba el centro El lago es... Mira, hay pececitos ¿Hay pececitos? Sí, arriba a la derecha Aquí hay un montón de árboles y un hombre colgado Es colgado Y árboles con frutas Ahí hay una manzana de un color diferente Solo hay una manzana aquí Vale Solo hay una manzana A lo mejor es la fruta, la manzana, el colgado Vale ¿Vale? Eso es la derecha Este es el reloj El tiempo Este es el tiempo Abajo a la derecha es el tiempo Hay un reloj Hay un dibujo de un reloj de sol ¿Hay un dibujo de un reloj? Me parece a mí que sí Aquí hay un pirulí Vale Abajo en el centro Abajo en el centro hay una especie de... Tablón de anuncio Espiral Espiral Dibujo en espiral Sí Espiral ¡Qué guay! Dibuja y colorea Y a la izquierda Hay una mancha en el su... ¡Oh! Una boca Una boca Qué guay Puedo entrar por aquí La boca Hay un gato dibujado detrás del cartel Boca gato Yo creo que va a ser el gatito Eso es abajo a la izquierda Sí A la izquierda totalmente está la mariposa Que tiene... Un ojo Un ojo Pues a la izquierda hay un ojo Lo tenemos todo ¿Y el centro? El centro No tiene nada V A La llave rosa se guarda siempre en la caja En la caja de juguetes Vale Vale Muy bien, pues vamos allá Venga Tiene que ir pulsando en orden Allá vamos, chicos Dios mío Que sean los suertes, chicos Venga, vamos a ver Primero es el corazón Primero es el corazón, ¿qué es? Este Arriba en el centro Aceptar Luego es el ojo, que es el de la mariposa Que es este Es ese Luego es la luna La luna ¡Dammit! No tenemos luna La luna El sol si lo tenemos Colgado, árbol, fruta, boca, gato La fruta está ahí también El gato también está La espiral también Vale, espérate, espérate Tenemos el sol ¿Qué es eso celeste? No lo sé ¿No lo puedes tocar? El lago No lo sé Esto es un gato Esto es una manzana La espiral Tenemos el reloj Tenemos la espiral Tenemos el reloj Hay un pez El pez podría ser el gato No, no El gato El gato es el gato El gato es el gato El gato es el gato Nos faltaría la luna Y ese símbolo raro celeste Tenemos el ojo El sol Hay un corazón Y también lo tenemos Sí Mira El ojo es el corazón Nos queda el pez Uno es el lago Otro es la casita Que tú decías Que era el tiempo Esa casita Tiene que tener ¡Ah! El tulipán es la casa ¿El tulipán es la casa? Claro Ahora viene la luna Que es el lago Venga El lago es este El lago es ese Bien Ahora viene el sol Que es este Ahora viene el tulipán Que es este ¿Verdad? ¿O es este? El tulipán es No, este es el tulipán Ese es el tulipán Ahora viene la espiral Que es este La espiral es esa Ahora viene la manzana Que es este El bosque, ¿no? El bosque Y ahora viene el gato Que es este ¡Qué lista! ¡Es mi gira! ¡Dios mío! ¡Gira for the win! Llave de plástico Llave de plástico Bien A ver si podemos guardar el juego ¡Qué bien lo has hecho! ¡Anda ya! Era fácil Bueno Guarda partida por lo que más quieras Sí ¿Qué más? ¿Qué más? Llave de plástico ¿Qué hay cerrado? Pues esto Ah, la casa del corazón ¡Ah! ¡Guárdalo! ¡Guárdalo! ¿Eso qué es? Un agujero Caja de los juguetes Esta es la caja de los juguetes Es bastante grande Es bastante grande En cualquier caso Oh Ponía que había una llave aquí dentro Ni siquiera puedo ver el fondo ¿Será verdad que hay una llave aquí dentro? ¡Ah! ¿Quieres saberlo? Eh, no Esta es ¿Quieres saberla? ¿Quieres saberla? ¡Eh! ¡No ha lanzado la caja de juguetes! ¡Oh, mierda! ¡No! ¡Ibamos a conseguirlo! ¡Oh, Dios mío! ¿Pero qué juguetes tenía Gertena? ¡Gertena! ¿Eso que hay arriba es un pétalo de mi florecito? Parece que sí ¡Ah! ¡Has perdido la rosa roja! Y Garry no está aquí Coge tu pétalo Hay algunos pétalos en el suelo Sigue los pétalos Mira, dos pétalos Un muñeco sonriente ¿Qué hay aquí? Un tren de juguetes descarrilado Una estatua sin cabeza Un sitio para guardar partida Por favor Eh, lo guardo en el 3 que está Garry solo ¿Y dónde están tus pétalos? ¡Garry! ¡Garry! ¡Uf! ¡Oh! Me ha dado en la cabeza Y ve ¿Te encuentras bien? No, estoy bien ¡Ah! Menos mal En cualquier caso Este lugar está lleno de garabatos ¿Es esta la caja de juguetes? Hemos caído del piso superior Después de que ella nos empujara Bueno Vamos a buscar la llave y salgamos de aquí Ni mi rosa Te veo algo pálida ¿De verdad estás bien? ¿Qué? ¿Has perdido tu rosa? Eso no es bueno para nada Debemos encontrarla ya ¡Oh my god! ¡Garry, tío! ¡Garry! Vale, pues sigue tu rosa ¿Cómo que sigue mi rosa? Había en el suelo un pétalo Y más arriba había dos Aquí había dos ¿Por allí? Tres Tres pétalos ¡Eh, mi rosa! ¡La rosa! Apenas le quedan pétalos Debemos restablecerla cuanto antes ¿Habrá algún jarrón por aquí cerca? Oh, mira, me queda solo un golpe Me queda solo una Espérate ¿Qué? 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 A ver si te van a hacer daño y te van a matar Gracias, consuelo No, lo digo porque guarda partida Ah, bien ¿Y ahora qué, Garry? ¿Alguna idea brillante? El maniquí te está mirando Gracias Ya está más tranquilo Necesitamos encontrar Aparte de un posible jarrón La llave Vale, sí, sí Una muñeca que sonríe Y que habla en inglés Y si coge los pétalos Y se los pone así con superlu Ey, eso es Un tren descarrilado Un tren descarrilado Un astasto sin cabeza Aquí ¡Eh! He encontrado la llave ¡Oh, Dios mío! La llave Era difícil, ¿eh? Mira la pata Sí, 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 sí ¿Hay algo en el suelo? Llave rosa Oh Mierda ¿Qué? Esto no me gusta nada Es similar a lo que hemos pasado Hace un buen rato ¡Wow! ¿Qué pasa con estos? Y ve Ten cuidado ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Hazlo! Hacia arriba Hacia arriba Quizás haya una puerta ¡Sí! ¡Toma! ¡Bien, Houslo! ¡Qué bien! ¡Lo has conseguido! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No! ¡Flores amarillas! ¡No! ¡Mire Mary! ¡Y ha tenido la regla! ¿Eh? Esta... Esta habitación ha cambiado Sí Hay lámparas citado flores rosas Digo, amarillas ¡Dios mío! Bueno, pues aquí mismo Las espinas bloquean el camino Con tanto bloqueo ¿Nos están diciendo que no vayamos arriba? ¿Eh? Debemos atravesarlas de algún modo ¿Inspeccionar? Estas espinas son muy extrañas No parecen reales No se sienten tan vivas Como las plantas de verdad Es todo muy falso Por supuesto Hay muchas cosas Que no parecen reales El brillo de aquel sol Por ejemplo Nos hemos metido de lleno En todo esto ¿No es así? ¿Y si es por aquí? Espera un momento Y ve Hay escaleras por ahí Deberíamos echar un vistazo Ahí antes Vamos, ¿qué quiere ir por aquí? Podrías quemar las flores Bueno Es verdad Gary tiene un mechero Tiene un mechero ¿Quemarlas? Sí, supongo que servirá Se me había pasado por completo A pesar de tener un mechero Bueno Vamos a quemarlas Dios mío Ahora se ha ido muriendo ¡Hala! ¡Oh my god! ¡Éxito! Ha funcionado y ve Esto va a ser horrible Mmm Esta habitación Esto no es la caja de juguetes ¿Verdad? Mmm Lo que es importante ¿Ves eso y ve? El cuadro al fondo de la habitación Me parece que lo he visto antes Echémosle un vistazo ¡No! ¡No! ¿Quién va? ¡Ive! ¡Garry! ¿Estáis los dos bien? No, gracias a ti ¿Cómo habéis llegado a esta habitación? Creo que ya tiene voz normal ¿Eh? Ah, sí ¡Marchaos! Mary No, perdón Mary, tú No dais ni un paso más ¡Ah! ¡Marchaos ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Marchaos! ¿Qué ha pasado? ¡Nos han matado! ¡Nos han matado! ¡Qué más personas! Creo que Mary no quería que continuáramos por aquí Bueno ¿What? ¿Lo... ¿Seguimos? ¿Lo seguimos? ¿O lo dejamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Quiero seguir un poquito! A ver, con tanto bloqueo No sé qué pasa aquí ¿What the hell? ¿Las quemamos? No Tira de ellas, a ver qué pasa No, no te... Tienen demasiadas espinas Tienen demasiadas espinas Y no quiero que salgamos heridos Pensemos en otra manera ¡Garry, tío! ¡Vamos a morir! ¡Ea! Vamos a quemarlas Y vamos a morir de nuevo ¡Éxito! Ha funcionado, Ibe ¿Y ahora qué? No puedo irme, de verdad ¡Look! We can go Bueno, pues voy a volver Voy a guardar en otro sitio El uno, venga Vamos a intentarlo otra vez Pero Gary ve un cuadro Se pone caliente ¿No puedo irme? Vale, ven aquí Mary Que se ha enfadado mucho Sí Yo creo que es Gertena Protegiendo su abrazo ¡Corriendo! ¡Corre! ¡Oh, Dios! Vale, es que tenía que correr Tienes que tocar el cuadro Antes de que te pille Sí Bien, bien, bien ¡Ya! ¡No! 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 Bueno, chicos Lo dejamos aquí Lo dejamos aquí En una tarde Bajo un cielo gris Lo dejamos Lo dejamos Y continuamos en el siguiente Hasta luego, chicos ¡Adiós! ¡Adiós!